¡Hey! El margen creó en nuestro pueblo que allá en el barrio donde vivía que se adentraje con su maleta volaba adentro en el ruido de pisa alegremente esquina y relliza que estando muy largo de aquel barrio y barcos de mi abilicio que el margen entero se festejaba que en el convivio se terminaba cuando escuchaba que alguien gritaba que no había aquel que le molestaba Doña Chongo Loco aquel apodo la transformaba Doña Chongo Loco que la garota solo escorregaba Doña Chongo Loco que robinaba al chingo y echaba botas Doña Chongo Loco Cualquiera sos guitarra Cualquiera sos guitarra Digo que querés salir Doña Chongo Loco que la garota solo escorregaba Doña Chongo Loco Digo que la garota solo escorregaba Doña Chongo Loco Doña Chongo Loco Porque un carrote siempre caía Pensando que nadie le gritara Porque al popper siempre le pegaba Y la racha no se le prendía Como que a todos lados formaba Como que a todos lados formaba Como que a todos lados correnteaba Con el chongo loco, con el chongo loco Estaba el chingo que echaba cosas Con el chongo loco, con el chongo loco Cualquiera se desquita Cuidado, con el chongo loco ¡Esta cara no me va! ¡Bravo!